Estatal del Agua, determinaron que no existe ningún riesgo para la población en el agua extraída del pozo en la comunidad La Cantera, en San José de Iturbide. Ustedes recordarán que se revelaron estudios, aparentemente de técnicos, de geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que exponían un alto nivel de material radioactivo en esta agua, incluso parte de la comunidad ya no la estaba utilizando. Humberto Navarro de Alba, el delegado de la Conagua de Guanajuato, informó que se realizaron nuevos estudios con laboratorios certificados, los cuales determinaron que no hay niveles de radioactividad en el agua que pongan en riesgo la salud de quienes la consumen. A los diputados locales, el día de ayer, el delegado de Conagua, el gerente de Conagua, mejor dicho, les explicó que fue la misma Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, la que avaló los resultados de estos estudios. Escuche usted. De acuerdo al protocolo, realizamos nuevos estudios, nuevos, traemos cuantos estudios que nos dan la tranquilidad. Yo, usted decía hace un momento, diputado, que yo vine aquí a plantearnos. No vengo a plantear, vengo a decirles a los diputados, con todo respeto, pero también a la población, que el agua es apta para consumo humano, que no tiene ningún riesgo para la población. Y usted hace un planteamiento al interior de la Cámara, por supuesto, es interno, no puedo intervenir, pero en la parte que le corresponde a la Comisión Nacional del Agua, somos puntuales y categóricos de que esa agua es apta para consumo humano. Después de todos los estudios que hemos hecho, donde por cierto son, hoy por hoy, el último estudio de diciembre lo hace la autoridad máxima en materia precisamente de seguridad, del COFEPRIS, pues, de riesgos sanitarios. Y perdón que lo diga, corríganme aquí, después de esta dependencia de esta institución, es hablar de la soberanía en términos de riesgos sanitarios.